Bueno, pará, pará, loco, que no presentamos a nadie. Vamos a quedar lastimados. Vamos a respirar primero. Queremos falta de aplausos, acá a mi izquierda, una guitarra, a Miguel, a Miguel Amato, al Pilar de la banda. En el bajo, chico de salud. 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 Si latimarse, si latimarse Esperen, esperen, esperen Vamos a hacer el poco controlado por Dios Porque acá están las cosas Y sin latimarse Podemos tirar esa mesita que está allá Vamos allá Vamos a tirar esa mesita allá Agustina, Ruchi Abajo, bueno chicos Abajo, allá lo vamos a hacer el fuego Si, no, ven nada, dale Vamos a respetar a la barra de locos que se portaron de ahí Ahora si, acá lo vemos, estamos acá No nos estamos tan lejos, dale, vamos El vacío siempre vale Se pinta de lado, en la noche No nos estamos tan lejos, no, ven nada, dale, vamos a estar aquí y no lo sonriendo 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 los ojos ciegos vienen abiertos y no lo sonriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!